bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos a lo que son nuevas tendencias a lo que es los cambios significativos que estamos teniendo en el mundo tanto de la tecnología el trabajo y todo aquello que nos obliga a adaptarnos a nuevos a nuevas líneas no solamente en el mercado sino que a nuevos requerimientos que incluso los clientes solicitan en estos días para ello el tema que hemos seleccionado es la naturaleza cambiante del trabajo ese es el enfoque que vamos a hablar en este día en este vídeo donde vamos a mencionar algunos conceptos y algunas características que hay que considerar bueno adentrarnos en este tema vamos a poner una perspectiva en el sentido de poder conocer cuáles como los estudios que hay donde se puede ver el la digamos los cambios significativos que está sufriendo el trabajo en cuanto a las características que le están exigiendo al trabajador y por eso el tema de la naturaleza cambiante del trabajo lo el enfoque primordial y en este sentido por el ritmo de la innovación acelerado y lo mismo empleo del futuro en unos pocos meses o pocos años se exigirán lo que son habilidades específicas y más complejas por ahí viene la idea general a que nos referimos que estos cambios que hay a nivel mundial tanto en aspectos tecnológicos como los cambios en los gustos y preferencias que tiene un mercado o exclusivamente un cliente determinado obligan a que el recurso humano se especialice a que las empresas se adecúen a nuevas tecnologías en el uso de las tics como lo que es tomar en cuenta las novedades tecnológicas partiendo del punto de vista del desarrollo que está sugiriendo cada país cada incluso el uso de algunos elementos que el vámonos por ejemplo en las tecnologías que van amarradas a mejorar la calidad de vida a mejorar la eficiencia de un trabajo a mejorar el uso de estas herramientas por ejemplo en lo que ahora son nuevas lo que son las redes sociales en todo aquel espectro en el cual el mercado se mueve ahí es donde este tipo de tecnologías pues ayuda a incentivar los mercados y ayuda a que no obliga mejor dicho a que las empresas se vuelvan de alguna forma competitivos de aquí podríamos mencionar por ejemplo el capital humano llegar a ser cada vez más un recurso valioso es uno de los puntos que un estudio ha considerado como cuestión estratégica a considerar dentro de las organizaciones por ejemplo en pocas palabras la naturaleza cambiante del trabajo y cómo preparar mejor a las personas para los empleos del futuro son algunos de los desafíos más difíciles que enfrentan los países y por esta razón estos temas deben de ser abordados como políticas públicas y también parte del análisis del entorno de las empresas o sea no podemos obviar que los diferentes estados los diferentes países los diferentes realidades deben de ir en la vía que los estados o sea los gobiernos enfoquen políticas que van encaminadas a modernizar las empresas las organizaciones en un mercado un libre mercado sabemos que los precios los precios los gustos las preferencias las modernidades van van en una carrera en relación posiblemente a veces los los gobiernos no se mueven esa misma velocidad pero entendemos que ahora ya hay muchas organizaciones que están como queriendo darle esa línea no solamente a los estados sino que a partir de las organizaciones como tal de trabajar en pro de tener un recurso humano actualizado con todas las características de lo que el mismo mercado exige ahí es donde un parámetro donde el capital humano ya se se está volviendo un recurso valioso al cual ninguna organización incluso un gobierno puede dejar en segundo plano otra de las condiciones que debemos de contemplar de nuestro marco de desarrollo es la innovación el proceso tecnológico causan lo que es de alguna forma disrupción pero han generado más prosperidad que la que han destruido es normal que la innovación y el progreso tecnológico generan de alguna forma incertidumbre dado que el ritmo de la innovación se sigue de forma acelerada y las tecnologías afectan todos los aspectos de nuestra vida cuando decimos que afecta no estamos hablando desde el punto de vista negativo sino que también positivo pero la tecnología está ahí está para quedarse y está para que la tomemos y la podamos incluir dentro de lo que son las herramientas de desarrollo organizacional al mismo tiempo la tecnología está creando oportunidades preparando el camino para empleos nuevos y modificados también aumentando la productividad y mejorando la prestación de servicio público con la llegada por ejemplo de algunos como de algunas tecnologías como es la inteligencia artificial ha venido a dotar un poco más de herramientas que nos ayuda por ejemplo a facilitar la toma de decisiones el análisis lo que también se la gestión de la data como una herramienta estratégica de mercado para podernos volver un poco más competitivo a partir de elementos matemáticos que nos llevan a a manejar lo que es información y a partir de ello tomarlo como herramienta para poder entender el mercado para poder entender el futuro y para poder entender cuáles son las líneas de desarrollo en las cuales la organización debería de crecer organizarse y tomar como un objetivo que facilite no solamente el desarrollo individual sino que a fortalecer que las empresas se vuelvan innovadoras en un mercado tan exigente como el actual cuál sería el futuro del trabajo es una consulta que una pregunta que nos podríamos hacer según datos del banco mundial se podría deducir que en los países en los que hoy se registra el menor nivel de inversión en capital humano la fuerza laboral del futuro será entre un tercio y la mitad de productividad de lo que podría ser si las personas gozaran de plena salud y recibieran una educación de alta calidad ahí es donde se debe apostar la educación en las universidades deben de considerar por ejemplo aspectos donde hay que reforzar algunas condiciones que ya no aplican en la actualidad a veces las universidades se debían en temas que en su momento fueron digamos de gran valor para las organizaciones el cual es la digamos una de las peores podemos de ser contrapartes que tenemos en este momento que la tecnología cambiante por lo tanto las universidades deben de ir a la par en esos cambios de esa forma poder generar un profesional que vaya o esté con todas las competencias para poder hacerle reto a estas a estos cambios que el mismo mundo exige porque no porque no porque frenar ese tipo de las empresas a medida pasa el tiempo van a comenzar a exigir un recurso humano más calificados y ahí es donde tanto los gobiernos como las universidades tienen un gran papel para perfilar lo que son pero lo que son competencias enmarcadas en todas estas tecnologías que en este momento están en pleno desastre esas son como alguna de las consideraciones ojo que las organizaciones deberían de considerar en este momento para que podamos afrontar lo que se nos viene a futuro si les gustó este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse y por favor compartirlo con otras personas para que conozcan lo que estamos haciendo como canal th somos un canal salvadoreño que estamos tratando de hacer diferencia en cuanto a lo que son canales en youtube y nos pueden seguir y darse cuenta de lo que estamos realizando de mi parte agradecerles no olviden darle clic a la campanita para que lleguen las notificaciones de los vídeos que estamos compartiendo en la semana del día miércoles hasta el día domingo donde desarrollamos temas como la cuestión de lo que es asesoría empresarial la asesoría educativa con temas de matemática y física y ahora no nos hemos conectado con el canal de la magia de la mecánica cuántica para hablar de física cuántica y de lo que es la teoría de la relatividad además de eso también los días domingo hacemos entrevistas a emprendedores de una manera estamos apoyando y tratando de generar conciencia en este tipo de temas que son fáciles de adaptar en las organizaciones así que vuelvo a despedirme y nos vemos en un próximo vídeo y